Florencia Peña y un año con mucho trabajo La actriz ensaya a pleno con Maika Migorena para la comedia musical Cabaret, que estrenará en abril Mientras tanto, según la pavada del diario Crónica, espera con muchas ganas su nueva participación en el bailando, otra vez como jurado. Más cimentos, en la nota El jueves en la cancha de Boca Juniors se hará la presentación oficial de la serie Maradona. Sueño bendito que se viene grabando en distintas locaciones con producción de Amazon No estará todo el elenco. Darío Grantinetti, por ejemplo, se encuentra en España e interpreta a César Luis Menotti, tampoco Leos Baraglia, que hace a Guillermo Coppola, en Madrid por el estreno de Dolor y Gloria En cambio, estarán Julieta Cardinali y Laura Esquivel quienes son Claudia Villafañe en la serie ¿Qué es la historia de la historia de la historia de la historia? Rita Cortese y Mercedes Morán que protagonizan a Doña Tota, Pepe Monge Don Diego Joven, Jim Pierre Noer, Marina Velati y los tres Maradona, entre otros En Europa se sumará Eva de Dominici, y se esperan varios juicios a la productora Ayer y hoy le toca grabar en The Osta Soledad Silveira con Adrián Suar, Peto Menaem y Celeste Cid Ayer y hoy le toca grabar en The Osta Soledad Silveira con Adrián Suar, Peto Menaem y Celeste Cid La producción de Fox tiene una locación en Nordelta donde han armado los estudios para que esta comedia romántica se desarrolle Además de los mencionados, está Soledad Villamil en el papel de una wedding planner, Alfredo Casero como el cocinero loco, Martín Bossi, Nicolás Vázquez y Soledad Fandiño En este caso, Solita es Alicia, e interpreta a la mamá del personaje de Suar y su hermano Peto Fox es la compañía multinacional a cargo de la producción y distribución para América Latina Gran momento profesional para Diego Barassi, quien está más que cansado pero sigue para adelante, no hay que ser esquivo con el éxito Es uno de los protagonistas de la ficción de Nacho Viale Post Mortem, con lo cual graba muy temprano bajo las órdenes del director Diego Palacios y su protagonista es Julieta Silverberg A la tarde tiene los ensayos de Aladín, será genial con el elenco que incorporó a Agustín Soirrada y debuta en el Gran Rex en Semana Santa Y continúa con Carcajada Salvaje junto a Verónica Llinas El espectáculo logra lleno total como el viernes pasado, cuando Paul Kirchner y su mujer Judit estaban en fila 7, y el matrimonio de Dalia Goodman y Sebastián Weinreich, que ovacionó desde la platea Enseña a pleno Florencia Peña con Mike Camigorena, dirigidos por Claudio Tolcachir, la comedia musical Cabaret, que estrena en el Liceo el jueves 4 de abril Diremos que la actriz, además, ya arregló con el Súper Bailando 2019 su participación en el jurado, en tanto su hijo Tomás y la hija de Marcelo Tinelli, Juanita, siguen juntos De hecho, irán a ver uno de los ensayos de Flor en estos días. Y otro de los hijos de la peña, Juan Debuta en S.O.T. con Sofí Morandi y Julián Serrano, el próximo domingo 31 Diremos que Juan hará notas y estará en el piso con sus comentarios tan festejados. La familia es la familia Mientras hoy es la función de prensa Pepito Cibrián debutó a sala llena el viernes por la noche El actor, autor y director teatral, quien hipotecó su casa en Pilar para poner en escena en el Centro Cultural San Martín La Dama de las Rosas Obra que lo tiene como autor y protagonista y en la que se anima a un desnudo total por el cual el público lo aplaude por su valentía En tanto, el 9 de abril, se prepara para la llegada de Singalong en el Lola Membrives, ya que el formato de cine y animación comienza con la proyección de Drácula El musical, el hito del teatro musical argentino que realizó junto a Ángel Maler. Por suerte, la venta anticipada viene estupenda Mañana regresa de Nueva York Carmen Barbieri, tras una semana vivida azul en la Gran Manzana viendo espectáculos y amigos. La vedética pocómica se tomó un descanso tras su trabajo en Mar del Plata No bien aterrice en suelo argentino, comienza los ensayos generales de Nueva Mente Juntos, la revista que protagoniza junto a su hijo Federico Bal y su ex marido Santiago Que tiene su estreno el próximo viernes en el Multitábaris, donde ya está la marquesina Serán días movidos para Carmen cuando regrese al país ya que deberá instalarse en el teatro para ponerse bajo las órdenes de su hijo y comenzar una temporada todoterreno. Y por supuesto, siempre en familia El domingo el autor director productor y responsable de la sala El Callejón, Javier Daulte, festejó su cumpleaños con muchos amigos, además de su esposo Federico Busso y su hijo Agustín Estuvieron Paola Crum y su hija Eloisa, de Joaquín Furriel, Diego Peretti, Rafael Ferro, Julieta Ballina, María Oneto, Héctor Díaz y Maida Andrenaxi, Daniela Pantano y Willy Prociuc Daulte estaba feliz con su gente, y mientras, continúa ensayando Casa de Muñecas 2 para estrenar el 15 de abril en la plaza, con Crum y Jorge Suárez Un laburante del teatro Un laburante del teatro